Te que tu ira via un semo tola con la caloja en azul, en la vila, en la zona de Roma Má y veja un helara en rama, mamá y guay mira foto y hay fila, con ese aeroporto en Comoro Má y veja un helara en rama, mamá y guay mira foto y hay fila, con ese aeroporto en Comoro Má y veja un helara en rama, mamá y guay mira foto y hay fila, con ese aeroporto en Comoro